Debiste haberme preguntado qué es lo que sentí en el momento en que dejaste de atender a mis llamados vivimos tantas cosas que no puedo comprender porque yo sigo entre tus cosas como un tigre domesticado no dejo de pensar las cosas que tuvimos y pudimos tener más pudiste tener todo a mi lado pero vos buscas con inclemencia a la libertad no quieres elegir lo mismo espero que sepas que yo te espero cuidado lo mismo te puede pasar que puedes tomarte con un oigo a la voz sabrás lo que es sentir adentro calor incomprendido sabrás lo que es amar sabrás lo que es amar no sabes lo que sufrí por vos no sabes lo que sufrí por vos no sabes lo que sufrí por vos no sabes lo que es tu En el mundo no sabes lo que sufrí por vos Gracias.